Está aquí un tanque de gas en una casa de la Junta Auxiliar de Canoa. Tres personas sufrieron lesiones, entre ellas dos niños y un adulto. Al parecer, el accidente fue provocado por una fuga de gas de un tanque de 20 kilos. Elementos de protección civil siguen investigando la causa de esta explosión.